¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? ¿Qué es lo que está pasando en el Harbour A? No, también. No, pero había otra cosa. Ellos están comprando miуда. Sí, sí. Sí, sí. Ellos están comprando en este lugar. Ellos han visitado. El 70% de la dinastía estaba visitando la escuela. Ok. Por ser tu hermano... El director. El director. El director de la escuela de la escuela de la escuela. Pero, mi hermano fue mayor. también a Cabo Manés School a Peter Stuyves, a también a Bira Educadora por el Lando en Pajos Actos. Ese es inspiración para siempre y después de uno de los trabajadores, ¿Y eso es un guay de tu school? No es el guay de la Pajan y tu papián para mi hermano está mayor. ¡Rosalí! Ah, ok, Rosalí. Entonces, después, también a mi nombre de Robert. También, pero es por eso que es inspiración y vocación y a cursar en la pedagogía académica, que estaba en la escala. Y después fui a la iglesia de Goyle School para muchos años, quería y hacer un trabajo. Para la iglesia también se dropó en la iglesia. Entonces, ahora que mi mamá se quedó en la escuela. Entonces, cuando llegué a la escuela, me quedé con mi Lubey. Cuando llegué a mi padre, me quedé con un montador. Entonces, cuando llegué a la escuela, me quedé con mi mamá. Pero cuando llegué a mi mamá, me quedé con mi sangre. Me quedé conmigo, me quedé conmigo, me quedé conmigo. Entonces, cuando llegué a mi mamá, me pedí una búsqueda. Pero, ¿cómo se tiene una búsqueda? Me quedé conmigo, una renta de financiación. Ok. Entonces, me quedé conmigo, me quedé conmigo. En la Academia Minerva. ¿De qué? Náutica. Sí, una escuela náutica en Croningen. Entonces, me quedé conmigo en Europa casi siete años. ¿sabes? Cuando llegué a la escuela, me quedé conmigo, me quedé conmigo, me quedé conmigo. Cuando llegué a mi mamá, me quedé conmigo, me quedé conmigo, me quedé conmigo, me quedé conmigo. Cuando llegué a mi mamá, me quedé conmigo e me quedé conmigo, mi mamá. y no estaba en el trabajo de la pestaña, no había compresor de la pestaña, y también era el compreso de la pestaña, y en el momento en que la caída de la pestaña, mi padre estaba en el doctor con un rodillo y la gente, y estaba en la pestaña, y estaba en la pestaña, y estaba en la pestaña, y había perdido la cantidad de colegas y estaba en el trabajo. Y eso era afectado. Así que mi mamá no estaba en el corazón, pero si hubiera conversado con mi mamá, con mi mamá, ella estaba diciendo que no podía comunicarse con mi mamá, porque ella estaba en el corazón, en sus roots. Entonces, un semana después, ella afectó mucho, porque ella estaba en el corazón de un ataque. Entonces, mi mamá me dijo que había llegado a Olanda, porque ella estaba en el corazón. Nosotros somos una gran familia, nosotros somos un hermano, mi mamá me dijo que estaba en la Olanda en el tiempo, porque ella estaba en el proyecto, porque ella estaba en la Olanda, porque ella estaba en el trabajo de gastarbeiders. Mi mamá me dijo que estaba en la Olanda, porque estaba en la Olanda, porque estaba en la Olanda en la Olanda. Entonces, mi mamá me dijo que ya en la Olanda y estuvo en la Olanda, porque ella estaba en la Olanda, para que ella estaba en el pueblo. Cuando yo le quedaron en la Olanda, después de que ella estuvo en la Olanda, y me parecía que en la Olanda en la Olanda, porque ella estaba en la Olanda, que la familia tenía que compartir, y aquí está que estático por eso, pues ella estaba en el intento y entonces Bim, 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 Bim. El derecho a que sea de farmácter. Asegázlo en arquitectura para la reúdina desde elaje de la planta. Si usted ha creado un trabajo desde elaje de la planta, pero en ese tiempo desde elaje de la planta, lo que se encontró el cliente a un capital en el cápitar más chinesa. 2 meses y estriamos. En la primera guerra mundial, la refinería en Europa está muy vulnerable. Es el punto más importante de una guerra con combustible para el armamento. Entonces, la empresa de grandes estudios propone una placa durante la guerra, si hubiera alguna fábrica o armamento, otra placa de petróleo y combustible. Entonces, Shell es una conglomeración más grande y tiene que estar en el mundo petrolero para la posición geopolítica que tenemos. Entonces, la refinería está aquí en la Corsau con nuestro nombre de RDK. Ahora lo ha hecho la promoción para el cambio de la CYPIM, para la industria del petróleo. Y saliendo con nuestro路ipo, para la salud, para la CYPIM y para el cambio de la CYPIM. Entonces, la diferencia entre este equipo y las cosas que creen, Tienes que se imponen en Venezuela para cobernar el petróleo, para sacar el petróleo y para que la distancia venezuela se soltara con el tico. Tiene una gran importancia y el sistema que tenemos, que no tenemos gasto para cobernar en un canal ni nada, está natural. La historia es el canal que nos llamamos San Anabay por el motivo de la historia de la isla. El tiempo de la templación de la Bambiaya, Punda, Bambiaya y otras bandas de construcción de la manera que tenemos aquí. En el tema de la demanda hay muchos ejemplos de la gente que nos llamamos San Anabay pero es la que usted tiene que verificar si tenemos que hacer la templación. El barco se separa unos días desde el barco. El barco es grande y se sienta con el flujo y se tumba en el barco. Por eso hay una llena de templos que se llama land winning para construir la construcción. Hay un montón de cosas. Hay un movimiento de barcos para la Primera Guerra Mundial. Y en 1933 hubo una crisis mundial. Antes hubo una gran guerra con el señor Adolf Hitler. Quería conquistar el mundo. Pasó dentro de su idea fixa. La raza blanca con la Bay Hill. La guerra blanca. La guerra blanca. La guerra blanca. Pero es para estar con el señor Hitler mismo. No tiene la guerra blanca. 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 Pero luego convenció la gente que se abrió la Segunda Guerra Mundial. En el camino de hoy nos vuelve un gran gran gran. Tanto nosotros como Aruba. Tienes que se abrió la guerra. Por eso en los americanos que se abrió la humanidad. Tiene la guerra para defender la humanidad. Si se abrió la humanidad. También se abrió la guerra blanca. Tiene que tener combustible en armas para armar y para el barco. Entonces esta guerra fue la refinería en Aruba. porque Aruba tiene una negociación para una empresa que pertenece a la PDVSA de facto, CITCO, para que no haya una refinería ober, para ayudar a la economía de Aruba, pero también porque no tenemos una refinería de Corso Awa, porque es una fuente de trabajo y de entrada más grande. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, con la refinería, con la refinería, con el barco que está bien aquí, para que se encuentre el petróleo, y de esta forma, hay un peligro. Hay un peligro que pasó, hay un petróleo. Si el barco se está subyendo, se está derrame. Si el barco se está subyendo, se está derrame. Explosión, en teoría, para la seguridad. Si se está derrame, en teoría, no se está derrame. Lo que se está derrame, en teoría, en la refinería, hay tres departamentos. Hay un departamento de rafinaje grande, con la Cielo de Ciro, y hay un SM, con la HACI Shipping y Moven, porque está en el barco, no se está bebiendo y se está administrando. Pero, localmente, también se puede usar productos. Entonces, el uso de productos, no se puede usar lo que se llama. Hay un buen caso, no se puede usar los colores, pero no se puede usar las diferencias de lo que se está haciendo. de la refinería, para su seguridad, para su barco, para su renta y salir. Dónde está el asesorado, está el asesorado, y está el asesorado de copiar, y está el asesorado de la necesidad de momento para la asistencia de la sleigh-boot, para asistir el barco. Entonces, ¿por qué la sleigh-boot tiene que hacer? Es decir, el asesorado tiene que hacer la seguridad de su barco. Pero, ¿cómo le? Entonces, el asesorado tiene un gran rol. En Europa, hay cuatro países que se ponen en la mano, la Holanda es el número uno. Nosotros conocemos como la Holanda está el agua, 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 el agua. Y, la Holanda es el agua, el agua, el agua, el agua, la Alemania, la Inglaterra y la Francia. El canal también tiene seguridad, el país está atrás, el botón, el botón para la seguridad, tanto pasando del canal y también para el rendimiento del half de la ciudad. En la Holanda hay dos empresas grandes, de hecho las empresas de familia, cuando se expresó la familia. No, al estará en el ritmo de la escuela, donde se abierdan los trabajadores. En Smile, se en el ritmo de Rotterdam, donde se abierdan lo hacen en el escuLLUS. El escuLLUS está lanzando a la entrada de amsterdam. Cuando se movió la velocidad border, así se va sin atención al servicio. En Alemania, hay una familia Buxier, con una empresa en Inglaterra. También hay una familia Corrie, con una familia Corrie. En Inglaterra, hay una parte de Europa, pero hay una isla grande. Si, es una familia. Entonces, ¿qué te vas a hacer? La navegación, los barcos que están navegando en el mundo, te vas a hacer una calamidad. Es una gran cantidad. Entonces, hay un ministerio de asistencia para ayudar a los barcos. Y no hay competencia de ser la búsqueda. Es una gran cantidad. Si, es una gran cantidad. Si, es una gran cantidad. Si, es una gran cantidad. Pero hay una gran cantidad. Es una otra historia. Entonces, la navegación era grande en la región del Caribe. Entonces, el desarrollo grande de Panamá. La Cruz. Hay dos compañías especiales de Holanda. La Cruz. La Cruz. hay que traer un poco de agua para poner en lo que se llama obstacción. Así que si algo sucederá, no se llega más cerca posible para el rescate. El rescate está más para la gente, después el barco y el producto. Pero en esa época hay que poner papel o otro. No hay que poner más el producto que el barco y la gente. Pero la modernización japónica está en el primordial, después el barco y el producto. Entonces, cuando salga a la gente, se metió a poner un slay boat aquí, en la obstación. ¿Eso está en cuánto año? Sí, en el año 50, cuando salga 60, cuando salga a la gente, y en los pueblos también se acuerdan. En la aduana cantora y delante, cuando salga insulenta, porque hay un slay boat grande, y se metió en el mar de sube, como se llama Schaldo. Esta es la marina. En el caso de los barcos de carga de 30 salas, el barco de turistas que están visitando en un auto, en una empresa que es más grande que vive como agencia de Maduro Shipping. La refinería tiene su trabajo, pero en la seguridad de la refinería, la refinería a la gente que se va a negociar. El que esta es la fuerza. La refinería a los barcos de Maduro Shipping, y otras agencias que están en el hospital, se están en el hospital, quedan en una calamidad. Entonces, para que te pida, la refinería de las personas. Especialmente el barco de carga y algo así, traiendo una dock también. Pero, ¿qué sucedió? Este barco usa un slabo para su expertiza de Lutz, propone que usa un slabo para alzar su seguridad, pero en la mesa de manufuera se trabajó. Pero para ir a la dock. Y este barco está vendiendo un de dos slabos. En teoría, si no está disponible para eso, y no está dentro del CSM, en teoría, está asistido. Cuando el CSM se llevó a un slabo para guardar tres cosas. En Caracas hay dos y tres barcos, después de la Segunda Guerra Mundial, y también hay barcos de refinería. El barco es especial, se concentra en el gasolín y el avión. Y después, se impone, y también hay barcos de refinería. 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 Y también se desarrolló. Y también hay barcos de refinería. Y en algún momento dado, se me ocurrió, que trabajó un cachillo, que había trabajado con el asesor, que se llamaba Anton Hazink. Y en ese caso, se llamaba de historia de Anton Hazink, la historia de una historia de un judo grande de Holanda. Y también se llama muy fuerte, grande. Who pelledbons la comunidad, el judo, en tu Darling. Y por eso, se llamaba Anton Hazink. Entonces yo tengo mucha gente que está en la vida, un buen amigo de mi, que se llamaba Humphrey Barbará, que estaba en el rancho. Estaba atrás como un matrimonio. Entonces yo tengo un señor Macambo que estaba en la operación. Estaba en la lancha para trabajar. Entonces Smith estaba ahí con Angel Guard. Un barco, un señor Macambo que estaba en Canadá. Entonces Smith estaba en el servicio. Antes de que Humphrey Barbará estaba en el borde, se llevaba a través de una forma como si era capitán, que tenía una manoeuvra y no tenía una vista alrededor. La construcción de Humphrey Barbará estaba en el borde. La construcción de Humphrey Barbará estaba en el borde como cuatro maestros. Entonces el capitán me decía que ahora tengo una manoeuvra para no ir a la manoeuvra, que no ir a la manoeuvra, que no ir a la manoeuvra, o 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 ir a la manoeuvra, y lo que sea. Entonces en el contexto ahí, después me hizo mucho humphrey Barbará que había un buen capitán también, que se llamaba a ti. Ok. Sí, 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 sí. Entonces, hay un matrimonio. Mi mamá, 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 mi mamá. Mira, mi mamá, mi mamá. mundial y caminan a nampo raya petróleo más barata y raya traduano más barata y no debe establecer multinationals en que sacasen eso es que gana entonces ya no ha comenzado a falsificar nuestra becerra, nuestra becerra nuestra becerra, nuestra becerra entonces nace un chá que tiene refinería aquí dan el director Brouwer a una cambo marines superintendente, capitán Reiko Boer y a su rekening para presentar el presidente de Holanda y Inglaterra pasó la flota de Shell de Inglaterra y a la refinería de Holanda y a su CSM y CSM de pertenece que se está en 72, 73, 74 y a su rekening no se rekening sin que no hay culpa si está en la refinería lo cual está en el pensamiento actual a tuve lo que me quiere es cosa que está pasando ahora de mente de algo Entonces, el ingeniero Brower, yo le dije que Smith está aquí, y a negociar con la coherencia de Smith, y alantó un consorcio que se llama S.C.E.R.T. Y yo le dije que no se le dije nada, no se le dije nada, no se le dije nada. Entonces, Smith no se le dije nada, entonces SSM se le dije nada, no se le dije nada. Pero nuestro sindicalista tampoco sabe qué es el sujeto de qué es la confía, que va a hacer más grande el empleo a defender las hermanas y el cuerpo. Y a causa de la existencia de S.L.A.B.O.S., no tiene otro pensamiento. Mi conocí como Reggie. Nos arrancamos una historia de la compañía de nombre de fama internacional, que es una forma de salvar la compañía, un pensamiento que está a dominar. De diferentes otras intervenciones de nuestro país para que la compañía no se mantiene de casa. Mantiene de casa para salvar la compañía. Tiene otra decisión. Tiene que sacar $33 millones para ayudar a la compañía para salvar la compañía que está bien. Pero lo que nos estamos trabajando con el señor Reggie Taylor, Keith Reginald Taylor, entonces nos dice que no es el punto, que amén, o que nos dice que está bien, señor. ¿Crees que? a mirar y ver que estábamos ahora donde la compañía no ahora menciona Smith, Kurt diferente de periodo entonces nosotros aguantamos aquí en un rato para nosotros vamos a un espacio comercial para nosotros vamos a comprender con que te ca su origen tiene ca de otro entonces lo que sucedió entonces lo que está pasando lo que puede ser tendría que haber que empecé un pensamiento de bastante tiempo para pasar con eso único que está ganando la placa entonces para ganar la placa también con el pensamiento necesito salvar la compañía para ser compañía tras la placa entonces para salvar la compañía manera de caer increíble esto se ve después de su clase comercial no 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 CC por Antarctica Films Argentina